En declaraciones para los medios, la regidora Nancy Claros señaló su disconformidad por la última sesión de consejo, donde sus colegas regidores elevaron una propuesta para la conformación de comisiones, la cual, según ella informa, no fue válida, pues no convocaron a todos los regidores. Estaron a favor de la conformación de las comisiones, ¿no? Y bueno, y ahora nos damos con la sorpresa de que han vuelto a reconformar las comisiones y cambiando a tres miembros de la Comisión de Asuntos Legales, que en este caso se está sacando al doctor Flores, a la regidora Corín Flores y al doctor Richard Coaguila, ¿no? Inclusionando en esta comisión nuevamente a la regidora Pari, el regidor Basadre y la regidora Huancapasa, que ellos no estaban como integrantes de esta comisión. Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por la regidora Lourdes Huancapasa, quien refirió que la regidora Nancy Claros, el regidor Víctor Flores y el alcalde provincial están acostumbrados a mentir y no tienen autoridad moral, puesto que sí fueron convocados a reunión para la conformación de comisiones. La regidora Nancy Claros está acostumbrada a mentir, de igual forma el regidor Víctor y el señor alcalde. Creo que son personas que no tienen ninguna autoridad moral para venir y decir, porque nosotros hemos sido convocados para facilitar el trabajo interno, porque el reglamento interno del consejo establece claramente que la conformación de las comisiones se hace en una sesión ordinaria. Y ante un pedido de reconsideración que existió y un acuerdo anterior que existió, estábamos en una etapa donde ningún regidor tiene una comisión todavía. Existe sí una propuesta que tenemos la posibilidad de presentar cualquier regidor. Ella tiene el derecho de presentarlo y si no lo hizo, no es nuestro problema, es problema de la regidora. Eso hay que aclararle a la población, que en esos momentos está todavía en evaluación. Y cada regidor en su momento, en una sesión ordinaria, dirá si quiere o no quiere pertenecer a tal comisión y se someterá a votación. Hay que recordarle a la regidora que ella se propuso ser presidenta de la Comisión de Asuntos Legales, yo no sé cuál es la intención, y nadie votó por ella. Esa es la verdad, nadie votó por ella, solamente ella se propuso y ella votó por ella misma. En cuanto a lo declarado por el alcalde, señalando que existiría una aprobación en referencia a un terreno por parte de la Comisión de Asuntos Legales, la regidora conminó a los demás regidores a interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Sí, hemos escuchado que la Comisión de Asuntos Legales probablemente haya elevado un dictamen a la sesión de consejos sin haberse reunido internamente. Yo la conmino a la regidora Nancy Claros, a la regidora Víctor, a la regidora Corine, que presenten la denuncia en el Ministerio Público. Cuando uno quiere hacer una denuncia, lo hace, no lo dice. Entonces, los hechos más allá que las palabras. Y creo que la regidora, en ese lado, es dar un trabajo a la procuradora, porque a la procuradora se le paga el dinero del pueblo. Cuando uno quiere investigar, como el caso de nosotros, asumimos nuestras denuncias con nuestro dinero, porque no usamos dinero del pueblo, la regidora está acostumbrada a utilizar el dinero de la municipalidad, y eso no es así. Yo creo que cuando uno tiene la voluntad de hacer las cosas de manera transparente, no es trasladar la responsabilidad a la funcionaria del Estado, sino ella, en su calidad de regidora, puede hacerlo.